En esta aula reglamentaria vamos a presentarles a continuación de la Ciudad de Madrid, Alan Rojas Viene con el señor Fanny y King Coxy, campeón nacional de King Coxy Viene con el señor Fanny y tiene tres amateurs ganadas en las dos ciudades listas Que pase la cifra del primer álbum Deleguen sus ojos porque siguen las de la línea en esta noche Y que se cierre la jaula Y que suene mucho fuerte de segundo mundo Y comienza esta pelea para todos ustedes Conocer lo cano ¡Aliga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!